Desde el Gronet, desde la gruta producciones perro Desde HT Aunque me busques, no podrás saber dónde se encuentra mi ser Hoy por mí camina el precio, que cobra pasos, segundos de mi tiempo Hasta no poder más, hasta el soñar eterno Donde se vive, en un camino lúcido, en éxasis el palpito, aunque transcurra solo Reposo aquí, me calientan escrituras sucias como el lodo Que envuelven mis psiquis jugando al tempo El gris se volvió eterno, al cielo le agradezco por mantenerme en casa Aquel lindo rincón de esa esfera pasa, hasta alejar mi alma de personas nefastas Aprecio el que mantuvo, estuvo y no se marcha, al que no se cansó Y dejó una bella estancia, desprecio de perro Para aquel supuesto pana que viene a comer de mí Después me difama, sentado en mi posada En paz fumo mis flores, medito, miro al techo Me pierdo entre renglones, sagradas escrituras, me acobijan su manto Amor hacia lo poco, desprecio hacia lo tanto Tengo tanto por contarles, pero mi se renuncia Y va en busca de pisos, para encontrar la cura Esa absurdad, esta pagana, repleta de juta, sin censura Dan un beso, fallan y luego me culpan, van Sin mirar hacia atrás, las palabras se van Sin mirar hacia atrás, las palabras se van Sin mirar hacia atrás, las palabras se van Sin mirar hacia atrás Divina magia, en mí vive la suerte y la desgracia Ansias y la puta distancia Pues, suelo perderme perro, así encuentro la calma alejado de mi familia Pues no soy lo que esperaba en una historia Una canción, un punto de partida Para contar mi vida Desde semilla al fruto, renace mi cordura Que por momentos cesa y le abre las puertas Esa locura intensa que me ata A falsos testimonios, sucias ratas Lanzan entre hipocresía y brindan con venganza perro Ojo por ojo, diente por diente calma Y sacia la sed que en algunos cuerpos manda triste historia Morir por dentro aunque su cuerpo viva, viva en entre la ironía De vivir por otro, llegué a la conclusión En busca de armonía Viviré por mis días, así me duren poco